¿Qué es el sistema de desfracturación hidráulica? Que de acuerdo a todos los antecedentes que vamos reuniendo es un sistema profundamente contaminante que en donde se ha practicado ha generado un cementerio, no crece más nada ni el pasto, no se puede tener cría de ganado, no se puede tener aves, no hay agricultura y lo más grave de todo es el problema del agua potable. En Estados Unidos con este sistema llevan 50.000 perforaciones y en los lugares, en los estados donde se ha llevado adelante este negocio del gas ya no hay más nada. No hay agricultura, no hay ganadería, no hay turismo, no hay pesca y languidecieron las ciudades y se ha producido un grave problema social y laboral. Entonces nosotros que tenemos una provincia tan linda en donde estamos sostenidos económicamente por la agricultura, por la ganadería, por los servicios, por el turismo, tenemos que ser muy cautos y informarnos muy bien antes de admitir que en nuestra tierra se practique ese método. Sobre todo cuando Entre Ríos está bajo tierra surcada por agua, por el acuífero guaraní y por muchas napas de agua que abastecen nuestras ciudades. Y tenemos múltiples actividades que dan alimento y sustento a muchas familias de Entre Ríos. ¿Y el proyecto presentado por el Frente implica la radicación? Que se prohíba en la provincia la utilización de este sistema de fracturación hidráulica para la exploración y explotación de gas. Que se busquen otras alternativas que no sean cruentas. ¿Cuáles son las zonas de Entre Ríos que más se verían afectadas? En particular, según la información que nos brindó la Dirección de Minería, es del centro de la provincia hacia el norte. Particularmente Departamento de Nuevo Yaque.